Y Sam Oldham es el primero que aparece en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros, Alfredo García Bustamante, Cristina Millán, ¿cómo estás? Una vez más, andamos por aquí. Así es, Doc, muy buenos días. Pues arrancamos esta competencia de Coldwood, de las más importantes que hay en el año, para lo que es el calendario de la gimnasia artística. Así es que vamos a disfrutar esta rutina, la primera de ellas, en las manos libres. ¡Aplausos! Haciendo bastante bien esos movimientos, el británico, ligando perfectamente ahí lo que son ejercicios que son muy característicos del caballo con arzones, después realizando muy bien el parado de manos. Una fuerza extraordinaria que tienen en el abdomen, pero también en los brazos, tríceps, bíceps femoral. Y aquí preparando ya prácticamente su última línea acrobática. Lástima, termina con una redondilla flip, dos y medio giros. Él le saltó un poquito más de altura para poder plantar bien los dos y medio giros. Cae con la cadera hacia atrás. Así es que, por supuesto, esto cuenta como caída. Y recordemos, Doc, que las caídas ya hoy en día en la gimnasia artística es un punto, lo cual, pues, demerita mucho en cuestión de la calificación. Esa es la primera línea acrobática extraordinaria. Es una redondilla flip con una doble japonesa en posición b. muy complicada. Y aquí vean, ahí es la última línea acrobática donde desafortunadamente tiene una caída. Sí, lamentable, lamentable, porque, pues, había estado aquí muy bien en su evolución, Sam Owen. Y, lamentablemente, al final, pues, viene este error. Y, pues, como ya lo apuntabas, pues, bajará su calificación. Así es, por lo pronto ya estamos, pues, listos para que el gimnasta, a través de que termine su ejercicio, su rutina, se vaya precisamente al área de patrocinadores, al área de espera, donde, por supuesto, también se aprovecha para difundir todo lo que son las marcas que están patrocinando este evento de Maestros de Cottbus.